Muy buenas amigos de Akihabara Blues, amigos de canal 6 desde akb.es y amigos del canal de Youtube. Pues soy Entrera y aquí estoy de nuevo con un gameplay. Esta vez vamos a pasarnos al género de las plataformas y es un juego indie de la compañía noruega Rhyme Games. Hemos hablado alguna que otra vez de él en la página. Se llama TeslaGrad y vamos a, como veis, no tener ventanita en la que podéis verme la cara. Yo creo que este juego es mejor que lo disfrutemos a pantalla completa. Vamos a empezar con la partida nueva. Y bueno, aquí vemos que el estilográfico es muy muy bueno. Y bueno, vamos a utilizar este vídeo también como análisis. Yo os voy comentando cosillas que aunque las estéis leyendo seguramente en la web, pues comentaros que el juego sale ya el día 13 de diciembre en apenas una semana. y nada, es un poco que vais a disfrutar la gente de EPC. Creo que también puede salir para la eShop de Nintendo creo, si no, sale ya solo en breve. Y bueno, aquí vemos que parece que aquí tenemos tres planos diferenciados en el juego. Aquí tenemos tres planos de scroll, veis el gato ahí pasando. El plano de fondo, el plano de las casas en el plano de las casas. Vemos que hay dos planos diferenciados de scroll entre las casas. Más luego la parte en la que nosotros estamos, es una especie de modus 7, muy parecido al que se utilizaba en el Street Fighter, con el suelo para dar ese efecto 3D. Y bueno, ahí veis otro plano que hay en esta parte delantera. Aquí veis la... eso que parece una boca del riego o una... o un sitio ahí, una fuente. Bueno, aquí vemos el rey y el tío ahí es extraño. No sé quién es. Bueno, aquí vemos un malo tric que está ahí escondido. Bueno, con dos plataformas, salta, vamos. Bueno, pues ahora hay que ver a menos de mucho tiro. Bueno, este juego hemos luchado de alguna mitad partida, pero era todo meta de prensa. Lo teníamos en tesura y la verdad que en la fase que había en tesura la hemos disfrutado mucho. Nos ha parecido un gran, gran juego. Bueno, voy resumiendo cosillas, aunque lo voy a ir diseñando poco a poco. Hoy nos lo besó el... Bueno, pues... El personaje que tenemos tiene... Básicamente dos habilidades al principio. Se consigue un objeto que en breve obtendremos y que nos permite modificar la polaridad de los objetos. Opa, opa, me he cogido. Ahí vemos cómo ha salido una cuarenta. Nos quedamos. Y el tía... Pari. Una muerte tonta. Tengo que deciros que con respecto a la época que tenemos que probar, el control se ha girado bastante antes. Era un poco más tosco. No iba tan ágil, no iba tan rápido. Y casi siempre te subían coger aquí de tomarme este de todo. Ahí está. Que nos va a pedir a ver. Una vez que muerta siempre. A mí, eh. Y bueno, como podéis escuchar también. La música es muy, muy buena. Se han cuidado muchísimo. ¡Suscríbete! 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 Como es azul Nosotros no empezamos a colocar esto en rojo Nos subimos aquí Y en cuanto llegue la araña Nada Nada Vale 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 Esta vez Voy a quedar así Y chingado Bueno, aquí se nos da Nos va a subir la fase En el momento en el que no me golpeé Me golpea a los bichazos Cuidado, tiene bastante inercia El mando El mando De lo que había hecho a jugar Vale Que le pego Un viejo al bicho No, tira Bueno, esto es un proyecto ¿Qué es esto? No sé. No sé si lo equivocamos. Este video ya no puede resetear tan fácil, pero... No la deja. Alguna forma de resetear la fase. Empieza a ver si queda reseteada. Ahora. Vale, me hizo mal como la forma lleva todo. Ya me pasa. No se ha comentado antes en el video de los bichos y la que querías. A ver... Venga, no está. Aquí sí, es necesario. que no polarice y ahora lo vamos a pasar y bueno, aquí no, este varía de un sitio ahora aquí no pasa nada vamos a seguir por este sitio vale, subo a muerte, seguro mmm, pues ah, vale, joder bueno, aquí tenemos vamos a ver el primer boss del juego pero bueno, nos pagamos ambos esto es bastante vamos a ver qué pasa ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Venga! y Bueno, aquí vemos el primer boss del juego. Deja avanzar. Bueno, me lo llevo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya no tengo Lo que necesito Que es el teletransportador Aquí estoy Bueno, con las botas Lo que hacemos Aquí Bueno, con el teletransportador Si tenemos un enemigo en la jaula Que nos maten Así es Aquí tenemos que utilizar la fuerza Porque si no, no podemos perder Y yo, pues La idea La teniendo mucho Vamos Me comí Vamos 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 de esta zona y abajo de su lado de habilidades que tenemos como veis ya las cosas se van empezando esto va a complicar un poco y ya no solamente el componente de estrategia que tiene que tiene el juego algunas tenemos ahí componente putre y estrategia y 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 no sigue el camino cuando hace eso ahora sí no sigue el camino entonces me me masacre oh está llamando el bicho no te caigas y 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 aquí es lo que os comentaba esto está hecho en 3d y 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 La lía mucho, nada más, la lía, porque... Nada más, mi móvil está corriendo. Bien, me he quedado aquí un rato. Pasé, por fin. Bueno, vamos a disfrutar un poco de esta zona. Muy chula. Lo que os comenté es... ¡Eh! Ha puesto cara triste. ¿Parece que aquí está normal? ¿Qué tan enfadado? Bueno, vamos a ponernos un poco más en plan serio. Vemos esta zona, una parte... Una vista superior... ¡Oh! ¡Uy! ¿Eso qué es? Vale, pero pensaba que era una pata de algo, un bicho. Tenemos que utilizar la ultra velocidad esta, que nos ha dado dos botas. Para salir despedido. ¡Uy! Uno. Me ha saltado uno. Bueno, aunque sí voy a investigar lo que hay por abajo. ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no. ¡No, no! ¡Suscríbete! Vale, ahora la idea es que me podía tirar por ahí e intentar a ver si puedo subir en el árbol. Que me va a hacer el que me va a tener que subir por el árbol. Esto es lo que pasa, que se agarra. Parece que tiene un imán ahí. ¡Oh! Gente ahí en el árbol pintada. Vale, el árbol... le echaron algo, algo que da ahí superfuerza o algo así parece. Vale, pues ahora que hago. ¿Qué hago? ¿Dónde tiro? Vale, aquí. Vale. Muy alto está subiendo esto. Demasiado alto. No sube, luego hay que bajar. Por dios. ¿Dónde vas? Menos mal que no se muere. Cuando se cae, si no. Bueno, esto que esto es... Un troleo de sube, sube, que no hay salida, ¿o qué? Bueno, en el fondo si cambia alguna vez. Bueno, ahí hay cositas. Vaya, vaya. Bueno, esto... No sé si por la forma buena o mala, pero eso bien. Bueno, pero al menos he conseguido ir hasta arriba. No sé si por la forma buena o mala, pero eso bien. Uy. Ay, Dios. Bueno. Ya veis que... que aquí un fallo. El Tesla gran... Supone perder el avance... De un buen reto. Me he adelantado con el uso del turro y... Y eso me ha costado. Porque me mandé bastante mejor. Me mandé muy lejos. Vale, se me trae. Vale. Es que si hay tranquilidad y sufrida. Sí, muy bien. Me suele parecer guay que haya que arregar plantas, pero... No tengo posibilidad de arregar nada. O, bueno. Otras más cositas de detalles del decorado. Sí, muy bien. Bueno. Bien. Planta. Y para allá. En teoría, para allá. Bueno, vamos a... Vamos a coger planta. Oh, esto ha quedado ahí. He perdido ahí fuelle. Bueno. Vamos a echar un par de últimos intentos. Y vamos a dejar este... Primer gameplay antes de la grad. Para que veáis... Un poco el título. Uy, qué lástima. No llegó al final. Bueno, pues... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a... Dar la pause. Y bueno. Pues vamos a ir... Resumiendo un poco el gameplay. Ya habéis visto. Estamos ante un juego de plataformas. Que recupera un poco ese espíritu plataformero de Brave y de Limbo. Con un estilo gráfico bastante destacado. Todo... Funde ahí el 2D clásico con planos de scroll. Con algunos escenarios en 3D. Que además llama muchísimo la atención. Por la calidad que tiene. Y luego, pues... Como podéis ver en esta última escena. Pues... Algunos decorados muy, muy chulos. Y... Y habéis visto este primer gameplay a Tesla Grad. Es un juego muy divertido. Muy recomendado para la gente que... Que sea amante de las plataformas y de los juegos que puedan suponerle un reto. Tanto a... A la habilidad con el mando como a su cabeza. Ya habéis visto que tiene algún que otro puzzle. Aunque al principio no son demasiado complicados. Pero seguramente... Vamos, no llevamos ni... No sé cuánto iremos de juego. Pero vamos, llevamos muy poquito. Eh... Poquita cosa más. No... Voy a... Hacerme mucho más el... Pisadito. Eh... Aquí tenéis el gameplay de Tesla Grad. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado viéndome morir. Y en ese pasillo de la muerte en el que a mí me ha costado la vida pasar. Y nada. Ya sabéis. Podéis seguirnos a través del canal de Youtube. A través de akb.es o de Akihabani.